Comunicarse de una forma distinta no significa que tú eres discapacitado, significa que tienes otra habilidad, otra forma de comunicación. Mucho gusto, mi seña es esta, mi nombre es Lisbeth Leal. Yo quedé sorda durante el embarazo de mi mamá, cuando terminé mi formación, ocupé el primer puesto en el hijo. En la Universidad Metropolitana yo llevo trabajando cuatro años. Me desempeño como profesora de personas oyentes en las clases de lengua de señas, para los que van a ser profesionales, para doctores, enfermeras, optómetras, diferentes profesiones que se encuentran dentro de la universidad. Lo que hace un audiólogo es apoyar a la persona sorda al aprendizaje de una segunda lengua, que es la lengua escrita. Los audiólogos necesitan aprender la lengua de señas para poder interactuar, para poder comunicarse con un niño sordo. Si tú no conoces la lengua de la otra persona, en ese sentido, pues no lo podrías hacer. Por supuesto que el centro de relevo me ha permitido tener accesibilidad. ¿Por qué? Porque puedo desde mi casa comunicarme por medio de un asistente con mi jefe. En algunas ocasiones mis estudiantes me envían mensajes a WhatsApp, entonces yo lo que hago es devolverles la llamada para tener la información con muchísima más claridad, ya que cuento con un intérprete. Es algo interesante porque nos damos cuenta cómo la universidad maneja lo que es el término de inclusión. Aquí viendo el ejemplo del campo laboral, vemos cómo tienen la capacidad de incluir a un docente y que pueda darle clase a personas oyentes, sin tener ayuda de un docente oyente. La verdad, pienso que eso nos sirve para vencer las barreras de la comunicación, más pensando en los campos en los que ellos se van a desempeñar más adelante en las entidades como doctores. La felicidad que nos podría dar a nosotros que ellos, como personas oyentes, manejen la lengua de señas y hablen directamente con nosotros y que sea una población mayor la que vaya manejando esta lengua de señas. La verdad, me parece que el hecho que nos agreguen este componente de lengua de señas a nuestra carrera, nos ayuda a crecer tanto ética como profesionalmente. Nosotros, primero que todo, tenemos que agradecerle al Ministerio de las TIC por el convenio que maneja con EFNASCOL para el proyecto Centro de Relevo. Nos ha permitido a nosotros comunicarnos y vencer barreras. Además de eso, disfrutamos del proyecto de cine para todos, donde podemos ver películas accesibles todo el último sábado del mes. Entonces, en realidad, para nosotros eso es una gran satisfacción porque podemos acceder a diferentes espacios a los cuales no podíamos. Yo animaría a las personas oyentes a que aprendan la lengua de señas para que se puedan comunicar con nosotros las personas sordas. Eso nos daría una gran tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.